¡Dang! ¡This is real Latin rock music! ¡Redview is on fire, chiquita! ¡Sai y la cuarta manera! Ya supe todo y ya puedes marcharte Esto ya es mucho y no puedo perdonarte Vete con ella o quien sea, no me importa Pero no vuelvas más aquí Ya no, ya no Y si me llamas ya no estaré dispuesto Y si me escribes ya no esperas respuesta Y tus regalos todos te los devuelvo Porque no quiero nada de ti ¡Ya no, ya no! Si aquí no habrá corazón que te entregue su amor A la hora que quieras Ya no tendrás ni pasión Dile adiós al calor Que un día te diera Ya te me puedes ir No hay más que discutir ¡Ya no te quiero! ¡Ya no! ¡Ya no! Y mis amigos me lo dijeron Que tu cariño jamás será sincero Pues hoy lo creo viéndote en sus brazos Ya no te quiero ver ¡Ya no! 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 ¡Ya no!